y a la cara se le quedó así al cabrón vas a ver conmich cabrón atásquese señora le gustó, le gustó beso, beso, sexo, sexo y empezamos con la segunda caída señores sin límite de tiempo, estamos en Deportivos del Rock 80 pesitos, entrada general empezamos a las 2 y cuarto hora del Deportivo guampi, 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 guampi dásela no seas puto ya se las dio mételo, mételo, dale en su madre guampi pero si está bien pinche guerrero marihuana con los dos pudos señores corazón guerrero pudos con los dos rudos avienta contra las cuerdas un lazo duro, duro, duro los rudos empiezan a dominar la lucha señores duro guampi, se está riendo dice que se la pelas lo manda contra la esquina ahí viene gruñer y lo agarra el salsero señores lo agarra el pinche en el crucero para que no se escape se levanta banderita y madre compartiendo una cervecita señores le quitó la no le vaya a dar un aire cabrón le va a dar un aire guampi ponsela espérate no vayas a volar cabrón que traigo el cel ahí está ahí está su amante ahí está su amante el de verde con máscara chingues su madre ya lo desfiguraste guampi mira como está su cara el otro cabrón chinguetelo guampi no guampi nada más pártale su madre no te lo chingues no tiene no tiene está plano como el Ken ahí viene un castigo madres los rudos dominando esta lucha señores chingue su madre contra las sillas y contra el público a corazón guerrero duro 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 dale más duro que así me chinga el guampi huevo chingue su madre jajaja jajaja duro 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 patada a los muslos a las pompas señores guampi dominando la lucha ah ese raquetazo hasta a mí me dolió no te decenme suavecito uno guampi guampi dale señora chócalo 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 ahí viene choque de mundo señores bueno de perro de tercer mundo de tercer mundo de tercer mundo no chingues vale referi donde dejaste el microbus es que si cansa no chingues pinche rin de dos metros y metan luchadores de metro y medio se pasan de verga sigue transmitiendo sigue transmitiendo señores estamos en la segunda caída segunda caída deportivo del reloj municipio de Tulsitlán jajaja se bajó por los chescos el guerrero no sabía que tenía esos esos gustitos tan placivos lo cuelga desde la espina se encarrera desde el otro lado guampi viene patadas dobles al abdomen señores patadas dobles ya lo rompiste guampi así venía el cabrón échale cal guampi toda su humanidad de guampi sobre corazón guerrero señores viene el conteo uno dos tres y se acabó se acabó esta caída ganador del bando rudo facilito guampi facilito facilito pasele señor pasele al fin y